Música Me contenté mucho al regresar a Grasse Para volver a ver a mis compañeros A aprender, a estudiar de nuevo Y para jugar aquí con mis amigos Puedo jugar, puedo divertirme Y también porque igual la profesora es más simpática en la vida real En carne y hueso que mejor que en una cámara De un computador o de un celular Lo encuentro bueno, divertido Y que igual se extrañaba el colegio